¡Hola! Te digo lo mismo que le dije a ese chaval tan impaciente que pasaba antes por aquí. El líder de este gimnasio utiliza un poco de tipo roca que, como sabrás, jodían el agua más que los glam... Más que los glam... Más que los glamiao. Glamiao, ¿no? Glamiao. Sí, más que los gatos. También son vulnerables a los poco de tipo... Al movimiento de tipo planta. Como veis, tienen sus debilidades, pero no creas que será cosa fácil ganar. Uno no llega a la idea de gimnasio si no sabe compensar sus puntos débiles. Y una última cosa, deja que te diga que enfrentarse a un poco de tipo roca con uno de tipo fuego puede no ser muy buena idea. Estos son los consejos que puedo darte. Gracias por escucharme. Pues de nada, crack, chicos. Tres combates. Dos con los entrenadores. El último contra Roku. Tenemos como grandes bazas a Badiu con absorber que le mete por cuatro a Geodudionix. Que vamos a encontrarnos alguno que otro. Sinjar tiene puño incremento si fuese necesario en algún momento. Sinks contra Cránidos, por ejemplo. Podría ser interesante porque Cránidos es roca. Y ahí no tiene ninguna relación con el eléctrico. Y poco más. Starly no. Onyx. Onyx tiene lanzarrocas. A ver. Con lanzarrocas podríamos hacer daño. Con lanzarrocas podríamos hacer daño. Sí. Con antiaéreo también, ¿no? Mejor incluso que tiene 100 de precisión. Y poco más. Poco más. Pero vamos. Badiu va a ser el gran... El MVP de este gimnasio. No es solo un rode para evitarme. Veamos por qué. Pues porque quiero enfrentarme a todos vosotros y ganaros a todos. El tema de los niveles de momento lo llevamos muy bien. Porque si el máximo es el 14... Estamos más o menos ahí, ¿no? 10, 11, 12... Estamos más o menos ahí. Yo creo que... Yo creo que no va a haber problema de que vayamos muy... Muy altos de nivel. Ni tampoco bajos. Creo que vamos... Como tenemos que ir. Mira, este de aquí solo tiene un yield al 10. Si tiene robustez me va a aguantar un golpe. No tiene robustez. Mejor. Mejor y evitamos el daño de... En Badiu. Vale. Starly subió el 11. Pues es que de nivel lo hago muy bien, tío. Ahora no entiendo por qué has decidido competir contra mí. Sí. Porque tenía poco a un tipo planta que te metía por 4. Badiu, por cierto, que a ver si va subiendo esa amistad, ¿eh? Y nos vamos acercando ya a un Roselia. Solo quien quiere ganar de verdad puede desafiar al líder de un gimnasio Pokémon. Venga, vamos a verlo. ¿Qué se cuenta este señor? Qué joven. Joven Darío, te desafía. Tiene dos Pokémon. Vale. O son dos Jiodos o son Jiodos y Onix. Apostaría que son dos Jiodos. Por favor, solo pido una cosa. Que no tengan Robustez. Que no tengan Robustez. Al 8 este Jiodos. Son rápidos a absorber... No tiene Robustez. Vale, gracias. Si no tiene Robustez, ya veis que esto... Volamos, ¿eh? Volamos. Macho para el 10. Vale. No aprende nada. Onix. Seguro. Onix no va a tener Robustez. Así que Onix va a caer de una. Pues oye, mira. Pues hemos llegado rapidito al... Al combate contra el Rokko, ¿eh? Hemos llegado rapidito al combate contra el Rokko. De hecho, es que ni siquiera voy a ir a curar porque no es necesario. Como tampoco era necesario ese golpe crítico que hemos dado a la Onix. Chinchán al 13. Vadiu al 13. Pues mira. Ningún Pokémon al 14. Tenemos 2 al 13. 2 al 11. 1 al 10. 1 al 8. Yo creo que... De momento está bastante bien balanceado el tema niveles. De momento. Esto es humillante. Bueno, bueno. No te enfades, tío. Que te he matado los dos a un golpe y ni me has rozado. Sí. Pero bueno. Tampoco es humillante. Creo que yo tengo... Tengo cositas. Vale. Tiene 2 Pokémon. Tiene 2 Pokémon. Rokko, chicos. 3, perdón. Tiene Yud. Onix. Al 12. Y Kranid 2 al 14. ¿Abro con Badiou? Podríamos abrir con Badiou. ¿Otra opción? Abrir con Machop o con Onix. ¿Qué pasa con Badiou? ¿O qué pasa con el Yud? Mejor dicho. Con el Yud pasa que igual tiene robustez. Igual el de Rokko sí tiene robustez. No lo sé. Podríamos incluso meter un desarrollo. E intentar cargarnos al Kranid 2 un golpe. Porque a Yud y a Onix nos los cargamos seguro porque le metemos por 4. Pero igual al Kranid 2 no. Podríamos meter un desarrollo. Subirnos al ataque especial. Sí. Y después. Si nos golpea a Yud. Con el absorber vamos a recuperarnos la vida. Así que no habría problema. Incluso si Yud me golpea. Porque tiene robustez. Me golpea dos veces. Me recuperaría después con el absorber a la Onix. Creo que el desarrollo va a salir muy rentable. Vamos. Creo que la estrategia va a ser esa. ¿Vale? Tampoco es una estrategia muy compleja. Porque... Es el primer gimnasio. Joder. Es fácil. Hola. Estás en el gimnasio de Ciudad Pirita. Yo soy Roco. Líder de gimnasio. No soy más que un humilde entrenador que decidió dedicarse a entrenar a Pokémon de tipo Ruka. Un líder de gimnasio. Mi cometido es comprobar tu potencial y tus habilidades. Y también hay que poner a prueba a los Pokémon que combaten contigo. Vale. Pues ahí vamos, chicos. Combate. Contra el primer líder de gimnasio contra Roco. Líder de tipo Ruka. Como su nombre... Como su propio nombre indica. Saca el Geodod. Vale. A ver. Geodod. Aquí la duda es. ¿Este Geodod va a tener Robustet? Sí o no. No lo sé. Yo voy a hacer desarrollo. Y vamos a ver qué me hace Geodod. Si Geodod hace alguna tontería, bulimento o algo así. O rizo de defensa. Casi que meto otro desarrollo. Trampa rocas. ¡Uh! Esa no me la esperaba, ¿eh? Esa no me la esperaba para nada. Pues otro desarrollo. Pues otro desarrollo. Vale. Dos subidas en ataque especial. Vale. Yo creo que estamos perfectos, ¿eh? Yo creo que estamos perfectos. Rizo de defensa. Vale. La jugada... Ya solo falta que Geodod no tenga Robustet. Si Geodod no tiene Robustet, la jugada va a salir perfecta. Dos aumentos en ataque especial. Y... No tiene Robustet. No tiene Robustet. Bueno, pues venga, hasta luego. Va a volar. Rocco va a volar. Onix suba al 9. Sinks al 12. Nada, nada, nada. Esto está, esto. Quiero aprender el mordisco. Qué pena que Sinks y Luxray no sea de tipo siniestro, tío. Qué pena. Qué pena porque... Porque es que... Luxray con triturar es... Es escandadoso. Y lo tendremos, ¿eh? Lo tendremos con triturar. No a este, porque quiero a otro con intimidación, pero sí tendremos a Luxray con triturar. Vale, viene Onix. Seguimos luchando, evidentemente. Onix va a caer de un absorber. Y solo quedará Cráneos. Absorber. Somos más rápidos. No, somos más lentes. Me hace lanzarrocas. No me mata, ¿no? No, no me mata y me voy a recuperar toda la vida. ¿Cómo? Ah, pues sí tiene el Robust Thelonix. Hostia, qué mierda, ¿no? Qué feo, tío. Qué feo. Qué feo porque me va a golpear. Bueno, usa poción. Si no recupera toda la vida, lo mato. Vale, está muerto. Vale, pues mira, pues ha salido bien la jugada, ¿eh? Ha salido bien la jugada porque ha hecho poción. Si me hubiese atacado, habría ido ya contra el Cráneos tocado. Pero no ha sido así. Ha usado una poción. No se ha recuperado lo suficiente. Me lo he cargado. Y Badiou, que está siendo el MVP en este inicio de juego. ¿Quién me lo va a decir? ¿Quién me lo va a decir que Badiou iba a ser el MVP? ¿Quién me lo va a decir? Porque además yo no pensaba tener un Rosary en el equipo. Vale, Cráneos. Tengo dos subidas en ataque especial. Vamos con todo. ¿Quién es capaz de vencer también a este Pokémon? Sí, me creo. Me creo y con el mismo Badiou. Rompe Moldes. Vale, creo que eso no tiene en cuenta las habilidades o algo así. Golpe Cabeza. Tenemos que aguantarlo, ¿eh? Tenemos que aguantarlo. Vale, lo aguantamos. Absorber. ¿Lo matamos en una? No, hostias. Pues es súper eficaz. Y tengo dos subidas en ataque especial, ¿eh? Va, va, va a hacer poción. No, no, y no. Todavía no, no pienso rendirme. Bueno, bueno. Tú no te rindas si no quieres. Pero yo te meto en Absorber. A ver. Golpe Cabeza. Tenemos que aguantarlo. Lo hemos aguantado antes. Si no hace crítico, no hace crítico. Absorber. Y ese gran y dos, chicos, que se va a ir al carrer. Ganamos a Rocco. Tampoco lo voy a celebrar por todo lo alto. No ha sido un combate muy difícil. Y la estrategia inicial con Madiou. Bueno, estrategia. El meter dos desarrollos al principio de combate. Ha salido realmente bien. Pues ya está, chicos. Pues ya está. Comencemos a Rocco y conseguimos nuestra primera medalla de gimnasio. ¿Cómo? No puede ser. Mis fantásticos Pokémon. Sí, tus fantásticos Pokémon. Pero no me lo ha puesto muy difícil, ¿eh, Rocco? Qué vergüenza. Perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de gimnasio. Pero lo que hay, todos combate bien y yo... No tanto. Tengo el reglamento de la Liga Pokémon. Ahora me toca entregarte la medalla de este gimnasio. Un reconocimiento a tu victoria. Así que aquí tienes. La medalla Lignito de la Liga Pokémon. ¡Oh! Qué guapo, ¿no? ¿Cómo consigues la medalla? ¿Cómo te la pone ahí en el medallero? Vale, ahí está la medalla Lignito, chicos. La medalla Lignito de tus Pokémon podrán utilizar golpe roca fuerte. La medalla del combate. Debería darte también esto. ¿Qué me va a dar? ¿Tú más rocas? No sé, ¿eh? Pregunto. ¡Trampa rocas! ¡Uh! Ah, y los sellos. Los sellos para las Pokémon. Bueno, esto de los sellos... Esto de los sellos me da un poco... Me da un poco igual. Pero interesante, trampa roca. Lo que pasa que, claro... No voy a tener Pokémon de tiempo roca, ¿verdad? Por cierto, la cuerda huida, la posicionada en espada y escudo ilimitada como objeto clave... Otra vez vuelve a ser un objeto normal, tío. Estos atrasos yo no los entiendo. De verdad que no los entiendo. Chinchar puede prender Tampa Roca. Lo puede prender Onix, evidentemente. Pero puede prender Chinchar, qué raro. No, no les voy a enseñar trampa rocas a Chinchar. Y no sé si enseñárselo a un Onix, que tampoco va a durar mucho en el equipo. De momento... De momento pasando un poquito. De momento pasando un poquito. Vamos a curar, sí. Ahí está. Vamos a curar tranquilamente. Y nos vamos a ir preparando ya para el siguiente gimnasio. El siguiente gimnasio es en Ciudad de Tusta. Es contra Gardenia. Y Gardenia, Garden, Jardín, Planta. Sí, es así. Es así, puede ser una coña, pero no, no, no. Es así. El siguiente gimnasio es de tipo planta, así que... Será importante, de momento, pues Starly, que es el que está en el equipo, y Chinchar. ¡Eh! ¿Qué pasa? Tranquilo. ¿Este quiere combatir ahora? Vaya, José Ángel, creo que tú también tienes ya la medalla de gimnasio. El siguiente gimnasio que reparte medales es el de Ciudad de Tusta, ¿no? Pues hay casos que no fui a la Ruta 207 y resulta que sin bici, de ahí no pasas. Pero mira, me metí en algunos combates, así que tampoco he perdido el tiempo. Pues no sé en qué combate, porque ahí no hay absolutamente nadie contra quien combatir, ¿eh? Cuando hayas enfrentado a los matchups salvajes. Ahora me voy a Ciudad Jubileo. Próxima parada, la medallita de gimnasio de Ciudad de Tusta. 10 segundos para mi despegue. 9. Pero ¿quién tiene tiempo para andarse con cuentas atrás? Nada, sé, 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 sé lo que digo siempre. Este va con una raya. Este va metidísimo. Pues chicos, tenemos golpe roca. Bueno, y tenemos aquí Pokémon, que es... Yo. No voy a meter repelente porque aquí hay Psyduckx. Aunque creo que los Eggas están abajo. La zona de abajo, que es a la que vamos a ir ahora. Creo que la zona de abajo. Si la bici no se puede explorar entera. Pero... Vamos a explorar... Voy a ponerme el repelente. Sí. Voy a ponerme el repelente. La zona de abajo, vamos a explorar lo que podamos usando el golpe roca que tenemos ahora. Que tenemos ahora. Eh... Déjame poner... Creo que solo llevo un repelente, eh. Eh... ¿Repelente? ¿Dónde está esto? Aquí. Un repelente. Para algo dará, digo yo. ¿Quieres usar el golpe roca? Eh... Sí, quiero usar el golpe roca. Un Bidoof salvaje ha usado el golpe roca para ayudarte. Bah, esto me mola. Esto me mola, tío. Esto de no tener... De que mis Pokémon no tengan que tener los ataques estos... Me parece una maravilla. Me parece que era algo muy necesario. Muy necesario. Y más en este juego, tío, que tienes que... Que si surf, que si cascada, que si treparrocas, que si despejar... Bueno, 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 bueno. Esto era... Esto era un espectáculo, vaya. No, un ciclista. Una ciclista. Hola. ¿Ves esa especie de baches del suelo? No sabe lo guay que es cogerlos a gran velocidad en bici. Ya. Supongo. No, no tengo bici para sacarlo. Polvo estelar. Por aquí no puedo ir a ningún sitio más. ¿Y por aquí a la derecha? Ya me he quedado sin repelente. Anda controlado mucho. Vale, golpe roca. Vale, lo bueno es que... Solo te ponen animación una vez. Y una vez ya has hecho la animación, ya... No te estás molestando constantemente con eso. Me gusta, me gusta eso, eh. Me gusta que no tengas que hacer la animación de golpe roca cada vez que rompas una. Entiendo que esto es si estás en la misma zona, ¿vale? Si cambias de zona... Supongo que te pondrá la animación otra vez, una vez. La primera y... Y a partir de ahí te la quita. Destello. Destello es necesario para algo. No lo sé. Destello... Aquí no he semeado destello, ¿verdad? Creo que no. Diría que no. Diría que aquí no he semeado destello. Creo que no hay ninguna cueva en la que necesite destello. O sí, en la cueva de Gible, ¿no? Puede ser. Ah, en la de Gible puede ser, eh. Ahí puede ser. Ahí puede ser. Bueno, vamos a volver a Ciudad Jubileo. Espero no encontrarme ningún Pokémon. Vale, no me he encontrado ninguno. Bueno, aunque si me encuentro en un Sinks con intimidación... Sí me tendría que parar e intentar atroparlo. Sí que debería. Voy a curar. No sé si he curado, si no he curado. ¿He curado después de gimnasios? Que creo que ni he curado después de gimnasio ni nada, ¿no? ¿O sí? Sí, pues va a ser que sí, eh. Sí, va a ser que sí, ¿no? Bueno, vea, si me había curado bien. Si no me había curado, vea. Pues curamos otra vez. Ha sido algo rápido. Y ahora aquí en Ciudad Jubileo vamos a ir a Jubilado TV, que ahora creo que sí está disponible. ¿No? ¿O no? Porque igual tenemos que hacer el evento del equipo Galaxia, ¿no? Que haya querido. Efectivamente. Después de este evento puede ser que sí ya me dejen entrar a Jubilado TV. Primer contacto con el equipo Galaxia. Nada, José Ángel, tienes el don de la oportunidad. Esos tipos tan raros están diciendo tonterías escandalosas y no puedo soportarlo. Buah, este... Este diálogo del profesor Serval es buenísimo. Es buenísimo. Enseñale buenos modales, por favor. Vamos, profesor Pokémon, ¿por qué lo pone todo tan difícil? Nos dirigimos a usted exclusivamente como hombres de negocios. Solo le pedimos que nos facilite los resultados de sus investigaciones. A cambio, nos comprometemos a no causarle un daño atroz a su ayudante. José Ángel, vamos a unir fuerzas para darles una lección a estos canales. Vamos al lío. Ahí vamos. ¡Cómbate! Doble, junto con Maya, contra el equipo Galaxia. Primer contacto con el equipo Galaxia. Me gusta el fondo este, para los combates contra el equipo Galaxia. Me gusta. Vale, tiene un Warpel y un Zwar. Ve, 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 ve. Ve al personaje, tío. Al personaje desde aquí no se le ve tan monero como se le ve después en el pequeñito. Bueno, vamos con las cosas al Warpel, que es tipo 8. ¿Le da una? Sí. Tiene solo un Pokémon cada uno, ¿no? Ahora lo veremos, pero vamos, esto no... No tiene pinta de ser muy difícil. Chinchar suba el 14. Si no me equivoco, Chinchar revolucionado. Macho Paldoce quiere aprender Punta Pie. A ver. Punta Pie tiene 65 de potencia. ¿Cómo? 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 Eh, quítame el malicioso. ¿Quitame el malicioso? Bueno, que sí. Y Sinks ha subido el 13. Vale. Pero vamos, de todas formas este Sinks, ya lo he comentado, que la intención es que... La intención es quitarlo. La caja al Zubat, mitad de vida... Vale, solo queda al Zubat. Pues ya está. Pues a después al Zubat. Y adiós, Zubat. Adiós, Zubat, adiós, Equipo Galaxia. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Adiós. ¿Cómo es posible? ¿Hemos perdido contra un par de mocosos? Se acabó. Esta misión ha sido un fracaso total. A la hora de retirarse. Sí, ha sido un poquito fracaso. Ojo. ¡Au! Anda. Si bien, Chinchar está evolucionando, chicos. Vamos a tener nuestra primera evolución, nuestro... Inicial. Chinchar. Ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos. ¡Uh, uh, uh! Me mola, me mola la evolución, ¿eh? ¿Veis cómo va pegando ahí el estirón, no? Me va creciendo poco a poco. Y convirtiéndose en este Monferno. Que va a prender un trapuño, ¿verdad? A no ser que lo hayan cambiado, debería prender un trapuño. Pokémon Juguetón. Utiliza techos y paredes para lanzar ataques aéreos. También emplea su cola ignia como arma. Ya gana el tipo lucha, y ahí está. Quiere a prender un trapuño. ¿Es mejor un trapuño que un puño incremento? ¿Ultrapuño? 40. ¿Ultrapuño no era 30 de potencia? Bueno, es un ataque de prioridad. Y total, para tener malicioso, pues ponemos el ultra puño. Bien. Ponemos un trapuño. Tiene la misma potencia que puño incremento, pero puño incremento. Aumenta ataque y ultra puño tiene prioridad. Dependiendo de la situación, utilizaremos uno u otro. Muy bien, por esta vez no nos retiramos, pero solo para demostrar que el equipo galaxia es benévolo. A ver, sí, sí. Hostia, pero ¿no les ha soltado el diálogo este de... Del peinado estrafalario, ¿no? De... Estos son tres cosas que no tenéis que hacer, ¿no? Que le dice... Niños, no hagáis caso de estos adultos. ¿No era en este momento? ¿No era en este punto ese diálogo, tío? ¿Lo han quitado? Ya me lo puedo creer. ¿Han quitado ese diálogo mítico del profesor Serval? Diciéndole, no se trata así a las personas, ¿no? No se pide las cosas por la fuerza. Y le dice a Maya y al protagonista... Oye, no sigáis el ejemplo de estos adultos. Le dice que van con unos peinados y unos trajes estrafalarios. Tío, ¿han quitado ese diálogo? No lo creo. Joder, tío, está feo, ¿no? A mí me hacía mucha gracia, tío. En fin. Si lo han quitado, pues es lo que hay, tío. Pero me parece mal. Me parece mal que lo hayan quitado. Ese par de... Se hacen llamar equipo galaxia. Cuando los Pokémon evolucionan parece que liberan algún tipo de energía. Se trata de una energía mística que escapa al control humano. Pero parece que el equipo galaxia está intentando usarla para algo. En cualquier caso, te felicito, José Ángel. El combate es muy bueno. Ahora que he visto cómo os compran y traes tus Pokémon y tú, sé que tomé la decisión correcta al confiarte una Pokédex. Verás, José Ángel, el trabajo de profesor se centra en la evolución de los Pokémon. Con sus investigaciones, la esencia del 90% de los Pokémon está ligada de alguna manera a la evolución. No sé si tanto, ¿eh? Es el 90%. El 90% tiene evolución. No lo sé. No sé si tanto, sé. No sé cuál es el porcentaje. Algunos saben de experimentar evoluciones asombrosas. Otro motivo para seguir trabajando en nuestro Pokémon es de Exoge Ángel. Muy bien, chao. Pues que vaya, todo bien. ¿Hola? Bueno, hay que ver cómo te las gastas. No me lo puedo creer. Los tipos esos parecían bastante fuertes con esas pistas que llevaban, pero les has dado una señal o paliza. Es Ejo de Piedra, la verdad. Ay, perdón. Me llamo Tecla y me dedico al mantenimiento de las cajas del PC en Ciudad Corazón. Mira, te mereces un premio por haber vencido a los tipos esos. Voy a darte acceso a las cajas del PC desde donde quiera que estés. Ah, mire. Y además te regalo estas cápsulas para tus Pokéballs. ¿Vale? Has obtenido varias cápsulas y se ha añadido la función decorar cápsulas al menú. ¿Eh? La función de decorar cápsulas te permite adornar las cápsulas con sellos. Con la una, ponle un Pokémon favorito dentro y verás qué efecto más chulo la próxima vez que la lances. Además, si terminemos a participar en una gala de superconcurso en Ciudad Corazón, donde vivo yo, los sellos podrían darte cierta ventaja. Intento conseguir todos los que puedas, yo me tengo que ir ya hasta otra. El tema de concursos, bueno, quizá lo probaré, pero bueno, a ver si por encima. Vale, me ha venido a hablar y también se ha liberado ya algo de Jubileo TV. Esto me va a permitir ya conseguir los regalos misteriosos, ¿eh? A ver, ahora vemos con la gente. Estoy rolando un anuncio para la televisión, un poco de publicidad siempre viene bien. Sí. Pokémon, quiero ser como Pikachu, combates contra mí. Pero sí, vale. Y Pikachu, me sorprendería que no tuviese a Pikachu. Porque chica Cristina te desafía, no Pokémon. Ya, es que claro, si con ese traje no me sacas un Pikachu, pues me desampague y vámonos. ¡Ajo conferno! Ahí está nuestro chimpancé. Ya he evolucionado el nivel 15, cuidado, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Ojo a los niveles, ¿eh? Frente estático, me va a paralizar, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Cuidado al Pikachu, ¿eh? ¡Tú, tú, tú, tú! Cuidado al Pikachu, ¿eh? ¡Qué tontería! Nivel 15, volfete estático. Sigo, sigo tirando de Ascuas. Impact Trueno. A ver, ese Ascuas, ¿vale? Volvemos a golpear. ¿Quemamos? No, no quemó. Y otro Ascuas, por favor, no te quedes paralizado conferno, por favor, por favor, por favor. Vale, no se queda paralizado de Ascuas. Me quedo hecho fuera. Voy a ir ahora con Onix, porque no parece que tenga nada, que no sea eléctrico. Y si tiene algo, será ataque rápido. Y ataque rápido es normal y Onix lo resistiría bien. Onix sube al 11, Starly al 13. Quiero aprender doble equipo. Mira, la estrategia del doble equipo con Starly me parece interesante, así que sí. No hay otro placaje. Placaje y ataque rápido es lo mismo, pero ataque rápido tiene prioridad. Así que placaje no tiene ningún sentido. Badiou sube al 15. Badiou, ojo, porque yo creo que... Hombre, ya va ganando una amistad, ¿eh? Yo creo que Badiou va ganando ya una amistad. Y eso puede significar una evolución en Roselia. Pues no muy tarde. Toca a Pikachu. Nivel 15 también este Pikachu. He visto que tiene... A ver, ¿qué habilidad es la de Onix? Cabeza roca. No puede dañarse con sus propios movimientos. Esto, por ejemplo, si aprende testarazo, es muy interesante. Si aprende testarazo, es muy interesante. Vamos a tirar de antiaéreo. Adiós. No empecemos. Doble equipo. Doble equipo porque no tiene nada eficaz que hacer. Es que no tiene nada, ni siquiera neutro, porque claro, los ataques de tipo eléctrico no me afectan. Y si tiene ataque rápido, es poco eficaz. Así que no tiene ningún ataque que me golpee neutro. Maquinación. Si tiene los mismos ataques que el de antes, no puede atacarme. Si tiene los mismos ataques que el de antes, no puede atacarme. Solo puede hacer doble equipo de maquinación, porque el otro no tenía moflete estático e impactrueno. Dos eléctricos. El problema es que no para de meter dobles equipos, pero de momento acertamos. De momento acertamos, falta una. Falta una, una más, Onix. Una más. Una más, Onix. Una más y lo tenemos, Onix. No hace mucho daño a Onix, eh. También te digo que es un Pikachu este de mierda y está aguantando aquí. Me saca cuatro niveles, es cierto, pero... Joder, que eres Onix, tío. Bueno, esto ya hasta que pueda golpear una. En el momento en que golpeo una, si el Pikachu cae... Vale, golpeamos. Cae, ¿no? Ahí está, venga, Pikachu, al carrer. Estabas tú aquí muy feliz, muy contento. Tengo los dobles equipos y tal, pues... Al carrer. Sube Onix, sube Macho, sube Sinks. Y Onix quiere aprender de aragoliento. Es que aragoliento el Onix... 17 de ataque físico de Onix. Madre mía. Normal que le haya quitado eso. Normal. Voy a ir a... A ver, voy a ir a lanzarrocas porque lanzarrocas y antiaéreo viene a ser lo mismo, pero antiaéreo golpea. Golpea 100 de precisión. Y además si hay un enemigo que está en el aire, lo tira al suelo. Así que lanzarrocas no tiene sentido. Bueno, más allá de que creo que lanzarrocas... Claro, lanzarrocas creo que en un combate doble golpea 2. Pero bueno, prefiero antiaéreo. Vale, pues nada, porque chica Cristian ha perdido con el Pikachu. Venga, hasta luego. Pikachu, sí, Pikachu. Venga, adiós a los Pikachu. Hola. Los entrenadores que se urlen en ese rincón buscan gente contra equilibrar combates. Ese solía ser el rincón del karaoke. Ahora solo sirve para combatir. Vale. El despacho de lotería. Venga, vamos a sacar la lotería. Venga, sí, sí. Sabemos cómo ha funcionado la lotería. Venga, sácame. ¿Coincido con alguien? No, no coincido con nadie. Vale. Es lo normal. Aquí tengo un registro enorme con el número de combates consecutivos que has ganado, con Pokémon que has capturado y cosas así. Esa es la segunda planta. También podrás ver qué han hecho otros jugadores. Vale. No sé si me interesa, pero vale. Oye, ¿tú eres de esos a los que les vale poner sellos a las cápsulas de las Pokéballs? Pues en la galería de la primera planta puedes ver en acción las cápsulas personalizadas de los líderes de gimnasio más curtidos. No, no me interesa mucho eso, la verdad. No. ¿Hola? No consigo decidirme. ¿Qué accesorios pegan con la ropa que llevo hoy? Pasando de todo este rollo, ¿eh? Pasando de todo este rollo. Sí, lo presento. Tú serás la estrella de futuro. Tú espacón tiene un brillo especial. Toma, un regalito para la estrella. Chillos, fuego, C. Vale. ¿C de qué? No sé, pero son sellos C. Iba a ver... Sí, antes de subir. Hay una sala aquí. A ver. ¿Hola? Aquí podrás ver cómo decolan sus Pokémon los experimentados líderes de gimnasio. Los líderes de gimnasio son tan guays, pero no podrás verlos aquí hasta que los hayas derrotado. Ahí se me rojo. He ganado un huevo, suerte en la notoría Pokémon de abajo. Está bien para subir más rápido de nivel. A ver. Sello de roco. ¿Te gustaría copiar el diseño de su cápsula en una de las tuyas? Sello humo B. Sello firme A. Sello firme C. Guau, ¿qué es todo este rollo, tío? ¿Quieres probarlo? No tienes todos los sellos necesarios. Vale, tío. Quítame, quítame esto de los sellos. No sé por qué está cerrado eso. Quizá... Quizá ahí es donde están los de Cintia. Quizá ahí están los del alto mando y Cintia. ¿Cuándo ya ha ganado todos los líderes? No lo sé. ¿Qué tal te va? Soy productor de televisión y tu opinión podría ayudarnos a mejorar nuestra programación. ¿Tienes tiempo para un breve sondeo? Sí. Estupendo, no te entreteneré mucho. Dime, ¿qué programa te gusta? Vale, y aquí es donde tengo que decirle. Conexión Wi-Fi, todos felices para poder activar lo del regalo misterioso. El hecho de que conozcas la frase me indica que sabes de qué hablas. Eres entregador, ¿verdad? Moveré unos cuantos hilos por ti y quizá podré conseguirte un regalo. ¿Quién sabe? Vale, en principio ahora, si yo salgo, desde el menú puedo activar el... Bueno, puedo activar lo de los regalos misteriosos. ¿Vale? En principio. Me acabo de dar cuenta de una cosa genial. Si intercambio un montón de Pokémon tendría más probabilidades de ganar la lotería Pokémon. Eh, sí, claro. Los Rikos son estupendos, te cuento la historia de todo. Casi se puede sentir la emoción del acontecimiento que hay en cada número. La sala de clasificación de grupos es la más cercana a las escaleras. Y la que está al lado es la sala de clasificación global. Pasando de este rollo. No sé si hay algo más que ver aquí. Hola. Último viso. Todos participamos es el lema de nuestra cadena de televisión. Vale. Hola. ¿Qué hacen ya las tuyas? Nosotros podemos hablarle al mundo de ti y de tus gestas. Y esa es solo una de las muchas oportunidades que ofrece la televisión. Lo que tú digas. Me voy, ¿vale? Me voy. O si importa que me vaya. Gracias por visitarnos. Quiero ir a planta baja. Sí, vámonos ya de jubileo TV. Que ya hemos hablado aquí con todo lo que teníamos que hablar. Y chicos, para el siguiente episodio, pues... Para el siguiente episodio tendremos un huevo. Tendremos un huevo de un regalo misterioso. Y además tendremos de repente 100 Pokeballs. ¿Aquí puedo comprar ya Super Balls? ¿O cómo está el tema? A ver. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Super Balls ya están disponibles? No. Pero los repelentes, sí. Me voy a llevar... Sí, 10 al menos. Me voy a llevar 10 repelentes. Llevo ya una cuerda huida. Vale, yo creo que... He estado bien así las Pokeballs. Pues bueno, como voy a conseguir 100 Pokeballs. Entiendo que si no tengo Super Balls... Bueno, por lo menos tengo 100 Pokeballs. Así que... Para algo... Para algo servirán. Pues chicos, nada más. En el siguiente episodio, ruta 204. Llegaremos probablemente al pueblo Aromaflor. Y... Seguiremos con la historia de este Pokemon Perla Reluciente. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos... En la próxima. ¡Chao!